¿Qué es Telefe? ¿Cómo cambió desde esa carta de Susana Jiménez a lo que es hoy, el trabajo de Telefe en ese sentido? ¿Cómo cambió desde esa carta de Susana Jiménez? ¿Cómo cambió desde esa carta de Susana Jiménez a lo que estamos abordando para poder seguir siendo un producto de época? Como gerente comercial multi-plataforma, ¿cuál es tu rol dentro del canal? A ver, básicamente mi rol tiene que ver con lograr la monetización de todas las plataformas. Sí, sigue siendo la fuente principal de ingresos a la tanda, pero la invitación que hacemos a las marcas y que traté de contar un poco en la charla tiene que ver con trabajar con las marcas, sus briefs de comunicación y buscar propuestas de valor diferenciadoras en todos los soportes, sacándole el mayor jugo posible a cada soporte en función a sus propios atributos. A la hora de hablar de monetización, normalmente esto es un desafío en lo que tiene que ver con Internet, de hecho lo planteabas en la charla. ¿Cómo lo está en PES abordando? ¿Cuáles son las posibilidades para sacar un poco de rédito a lo que se presenta en las plataformas digitales? A ver, nosotros vendemos publicidad de Rich Media y Display como venden los medios premium en Internet, más allá de la pauta de tanda o PNT, pero de vuelta, lo que tratamos de buscar son propuestas integradas que lo que hacen es amplificar la comunicación. Sentimos que es mucho más rico para una marca canalizar todo su mensaje o lo que tiene para contarle a sus clientes o potenciales clientes de una manera integrada en toda nuestra multipantalla, tomando el beneficio funcional de cada uno de los productos. En un momento de la charla decías que ustedes son generadores de contenidos con la suerte de tener un canal, y si uno piensa en Telefe, piensa directamente en el canal Telefe. ¿Cómo se está trabajando? ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo uno puede desde la empresa decir que no somos solamente un canal, somos mucho más? Bueno, a ver, claramente tiene que haber una bajada y una mirada estratégica, que en este caso la trajo de nuestro CEO, y un ejercicio de reflexión de todo el senior management, de plantear de qué somos, para dónde, la visión, la misión y los valores. Y la misión pasó a ser una generadora de contenidos transmedia, si no baja top down, ese lineamiento es mucho más difícil de llevarlo a cabo. Obviamente con tropezones, pruebas y errores, en internet, muchas de las cosas que se hacen dejan de estar, de servir casi al día siguiente, pero en esos procesos hay learnings importantes que te permiten seguir siendo competitivo. En ese sentido, ¿hace dónde te parece que va la televisión en la solución con estos medios? Para mí la tele tiene muchísimas oportunidades, porque al final siempre es lo que manda el contenido, el contenido es el rey, después dónde lo consumís, cómo, en qué plataforma, en qué momento, sí va cambiando. Pero mientras tengamos, como tenemos la capacidad de generar contenidos premium para las audiencias, relevantes, interesantes, deberíamos tener un negocio saludable. ¡Gracias!